Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Luar, y hoy vamos a hacer una de las recetas más fáciles que tenemos en el canal y una de las más baratas, también. También, sí. Es focaccia. Lo único que baja es que hay que hacerla, por ejemplo, nosotros la hicimos ayer, la estamos grabando hoy, bueno, grabamos el proceso ayer, y se tiene que dejar fermentando bastante. Pueden no dejarlo, va a quedar igualmente bien, pero si lo dejan, va a quedar mejor. Yo creo que la cosa es que no es que sea baja el proceso, sino que si quieren preparar una focaccia está bueno que lo decían. Un día antes, exactamente. Entonces te van ahí fermentando la masa, y al día siguiente lo siguen. Pero, a decir verdad, lo único que baja es que hay que esperar, pero es muy fácil, es muy muy fácil de hacer. Y también comentarles chicos que el video de hoy es un video de colaboración con una marca que ya trabajamos hace como medio año, ¿no? O creo, soy muy mala para las fechas, pero hace medio año, aproximadamente, trabajamos con Camdo, que es una marca que realiza freidoras de aire, son básicamente una especie de horno, pero sí, es una freidora que fríe sin aceite, trabaja mediante aire, por eso digo que es como una especie de horno. Bueno, en las especificaciones pone que es freidora y horno. ¿What the fuck es eso? ¡Hostia! Estamos aquí alucinando con él. Bueno, la freidora en sí también viene con su libro de recetitas, lo cual está bueno. También decir que es como mucho más grande que la otra que teníamos, es como casi el doble de grande, eso está bueno porque te permite que la bandeja sea mucho más grande, por lo tanto te cae más comida. Creo que la capacidad es de 25 litros, la de la otra no me acuerdo, pero era bastante menos. Bueno, obvio que te viene con el manual. Aunque creo que es súper fácil de usar, es súper fácil de usar. No he sido ni falta ni leer el manual de nosotros. No tiene mucho misterio, vamos, aquí te pone como los programas que tiene, a ver, un segundo. Para hacer patatas fritas, bueno, carne, pizza, vegetales, para recalentar, para hacer tostadas, para hornear, bake, como lo que hemos hecho nosotros, que hemos hecho en la focaccia, lo hemos puesto en ese programa. Y bueno, también tiene una opción de recalentar. Como que en microondas también, o sea, tiene un montón de cosas estas de puta madre. Estamos usando aquí las especificaciones y tiene 21 funciones en un solo electrodoméstico, lo cual es un montón, la verdad. Y es material de acero inoxidable, por lo que es bastante fácil de limpiar y mantener. ¿Te viene con guantes? Ah, sí, ¿verdad? Que está clave. Están mejores que los que teníamos nosotros y todo. Sí, sí, son mucho mejores. Y viene también como con bandejitas. Bueno, la gran característica, lo que distingue básicamente a las freidoras de aire, es que son mucho más saludables, es que no tenés que estar... Tiene una especie de resultado entre horno y freidora, nada más que sin la necesidad de usar, aceite. Por lo tanto, menos aceite, más saludable, eso lo sabe todo el mundo y... Aunque a nosotros nos guste mucho el aceite. Somos aceitosos. Pues nada, vamos a empezar con la receta. Os dejamos el clip de anoche, porque lo grabamos anoche, después de anoche ayer por la mañana. Vamos allá. Empezamos con 250 mililitros de agua tibia. 10 gramos de levadura fresca. Lo mezclamos, que se disuelva bien. Ponemos 4 cucharadas de aceite de oliva. Es importante que sea de oliva. La receta original es con oliva, pero bueno, si la hacéis con girasol, a lo mejor cambia un poquito el sabor, pero saldrá rico igual. Una cucharadita de sal. Mezclamos otra vez. Sé que el aceite y el agua no se van a mezclar bien, pero bueno, así es el procedimiento, se mezcla. Y cuando esté todo mezclado, vamos a tamizar los 400 gramos de harina. Los ingredientes, como siempre, los tenéis abajo en la descripción. Exactos. Y mezclamos. Va a ser una masa un poco difícil de trabajar, así que no utilizaremos las manos, porque va a estar muy líquida. Utilizaremos siempre una cuchara. Lo bueno de esta receta es que, bueno, se va a tener que amasar muy poco, prácticamente nada. Pero bueno, lleva mucho tiempo, porque hay que dejarla reposar para que fermente bien. Ahora mismo estás pensando, esta masa le falta harina, le falta harina, pero es que tiene que ser así. Tiene que ser muy pegajosa, tiene que ser muy blanda. Y bueno, es así la receta original. Así que no se preocupen, chicos, si les queda así. Vamos mezclando bien, que se integre, que no queden grumos de harina. Ahora hay que dejarla reposar 20 minutos. Vamos a utilizar un paño húmedo, lo hemos mojado con agua, lo hemos escurrido y ya está. Lo dejamos reposar 20 minutos y en 20 minutos volvemos. Chicos, han pasado 20 minutos. Mirad cómo ha quedado la masa. Está ultra pegajosa. Por eso necesitamos agua. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a mojar las manos, que estén bien mojadas. Y vamos a manipular esto. De abajo para arriba. Si necesitáis mojaros más la mano, os mojáis más la mano para que no se ospede. Y ahora, con las manos, las dos manos mojadas. Es importante que estén mojadas para que no se ospede. Le damos la vuelta. Volvemos a tapar. Y la dejamos otros 20 minutos. Dejamos el agua aquí porque la vamos a necesitar. Mismo proceso. Vamos a repetir el paso, chicos, una vez más. Le damos la vuelta. Y volvemos a tapar. Y chicos, última vez. Volvemos a plegar sobre sí. Perfecto. Ahora, yo lo voy a envolver con film, porque no quiero dejar el trapo en la nevera. Y lo vamos a dejar hasta el día siguiente. Lo estamos haciendo ahora por la mañana, así que mañana por la mañana lo continuamos haciendo. Mirad cómo ha quedado la masa después de un día en la nevera. Burbujosa. Burbujosa. Mirad todo el aire que tiene. No, mira, ya solo con moverla está bajando. El caso es que vamos a hacerla en la freidora. Y vamos a desgasificarla. Vamos a ponerle aceite aquí para que no se pegue. Y le vamos a mandar ya al horno. Le vamos a hacer un par de toppings también. Le voy a poner aceite de oliva. Voy a ir esparciendo. ¿Hemos puesto sal, chicos, a precalentar la freidora? Sí. Ponerla 10 minutos antes. O el horno 10 minutos antes, si lo vais a hacer en el horno. Le voy a mojar la mano para que no se me quede pegada, básicamente. Le vamos a poner la masa. Gracias. Le mojo las manos para que no se pegue. ¿Tengo que yo tenga la bandeja? No, tranqui. ¿Seguro? Sí. Voy a ir esparciendo. Esto se hace así, no se hace con rodillo, con la mano, todo. Y ASMR el ruido que hace. Sí, sonido de masa, ASMR. Existe, ¿eh? Le ponemos los dedos para que tenga como las hendiduras características. Pues esto ya lo tenemos. ¿Qué le vamos a poner por encima? Nosotros le vamos a poner un poquito de cebolla, orégano y un poquito más de aceite de oliva, que siempre se le pone. Vale, le voy a poner media cebolla porque una me parecería mucho. Le voy a cortar. Bueno, media cebolla no. Incluso puede que le ponga un cuarto solo. Le voy a cortar finita. Voy a ver qué tal. Creo que sí, creo que con un cuarto es suficiente. Si no os gusta la cebolla, siempre le podéis poner otras cosas. He visto gente que le ponen tomate cherry, aceitunas, piñendo. Esto lo vamos a hacer con cebolla. Voy a hundir un poquito la cebolla para que se quede pegada dentro de la masita. Le vamos a poner ahora orégano. Un chorrito más de aceite de oliva. Y esto va para el horno o la freidora. La verdad es que tiene buena pinta. Sí, sí. No te lo voy a negar, se ve muy bien. Horno o freidora, 230 grados, 25 minutos. Ponlo en el nivel medio, ¿eh? Nivel medio, ¿no? Sí. Sí. Perdona que lo diga el tipo, pero no es hermosa. O sea, es como... Es perillosa. Me gusta mucho más que la otra. Que la otra colaboración que hicimos. Está como muy... Tomada. Está muy bonita, la verdad. Todos los botancitos, así, todo touch. Bueno, chicos, se nos olvidó ponerle la sal. Que es un elemento bastante clave. Así que hacemos una pausa. Sí. Le voy a poner salecita y... No está hechada en todo, así que está bien. Vamos a ponerle sal. Es un momento justo aparte también para que la vean cómo va quedando. Está guay. Mira, está con guantecitos. Venga. Puede ser. Ha estado antes de tiempo, ¿no? ¿Cuántos minutos ha estado? Eh... Sí, ya. Ha estado en mi corazón. Power off. Así que nada, vamos a esperar a que se enfrie. Lo cortamos y lo probamos. Mira qué pesa. Agártela y... Claro, y déjalo ahí. Mientras tanto voy a mostrar... Mira, 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 mira. Me queda esponjosa, se ve. Así me la cojo. Me vas. Me vas. Joda. Me he quedado mucho mejor que la otra vez. ¿Puedes saber? Hace poco la hice y quizás está mucho más rica. Qué placer. Está súper sabrosa, loco. Para hacer un pedazo de masa con cebolla. Oh, no, está como súper sabrosa. Esto es un snack perfecto. Un entrante antes de comer. Con un poquito de mayonesa como hay que todo. Con mayonesa no. Con esa tipo salsita como... ¿Adiós? Tipo como ajo. Tipo una especie de guiris, pero como con cebollita de verdeo. Mira cómo es el otro, chicos. Eh... De puta madre la freidora, eh. Sí. Mira, se ha hecho bastante bien por debajo. Tenía un poco de miedo de que no se hiciera bien por debajo, pero... Ha hecho buen trabajo, eh. La freidora. Sí. Mirad. Cómo se nota la fermentación en el pan. Se nota un montón. Nos la hemos comido toda. Sí. Literal. Sí, sí, la comimos toda. Muestra la... Ya está. Ahora mismo hemos pausado el video. Y... Chimismo de comer. Hemos comido al mediodía focaccia. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado. Es una receta muy barata, muy fácil de hacer. Lo único que es un poco para jacerar de un día para otro. Si tenéis mucha prisa y la queréis hacer por la noche, la podéis hacer por la mañana y por la noche. La podéis comer. Tampoco hace falta ser súper estrictos. Y también, si no la queréis hacer para el próximo día, la podéis tener hasta tres días fermentando la nevera. Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este video de hoy. Si les gustó, no olvides dejarnos su like, me gusta, un bonito arriba, como le digan en su país. Y suscribirse al canal, que es gratis. Y hay videos todas las semanas. A partir de ahora. Está bueno hacer la clonación. Vale, bueno, chicos, nos vemos por aquí. Bye.